Si miras atrás cuánto hemos crecido Cuánto hemos logrado en tan pocos años Avancemos juntos, avancemos con motivo No nos detengamos, avanza conmigo Un concejal sincero y consecuente Avancemos por amor a nuestra gente Avancemos por una vida mejor Si, hoy es tiempo de cambiar Tiempo de renovar Un nuevo día para avanzar Si, hoy es tiempo de crecer Valencia concejal Por mi común avancemos Un joven querido y transparente Soy testigo Del fiel compromiso Del trabajo y el servicio Con la valencia del progreso está consciente Y todo lo que necesita mi gente Un concejal sincero y consecuente Avancemos por amor a nuestra gente Avancemos por una vida mejor Si, hoy es tiempo de cambiar Tiempo de renovar Un nuevo día para avanzar Si, hoy es tiempo de crecer Valencia concejal Por mi común avancemos Si, hoy es tiempo de cambiar Tiempo de renovar Tiempo de renovar Un nuevo día para avanzar Si, hoy es tiempo de crecer Valencia concejal Por mi común avancemos Este 23 de octubre Vota B12 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 Gracias.